hermanos nuevamente, vamos a seguir alabando al señor, amén, es lo que nos gusta, gloria a Dios y que lo hagamos de madrugada es lo mejor, verdad hermanos, que alegría, gracias por el privilegio nuevamente al señor y vamos a seguir cantando, amén, en el altar de Dios se llama este canto que vamos a cantar ahorita, amén, gloria a Dios en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, en el altar de Dios en el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, en el altar de Dios nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del señor en mi corazón está nadie lo podrá pagar, nadie lo podrá pagar, porque el fuego del señor en mi corazón está se mueve la mano de Dios, en su palabra viva, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva se mueve, se mueve, se mueve la mano de Dios, en su palabra viva se mueve, se mueve, se mueve con poder, se mueve, se mueve, se mueve con poder no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no lo hay no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú no es con espadas ni con ejércitos, más con su santo espíritu no es con espadas ni con ejércitos, más con su santo espíritu y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá y esta iglesia se moverá, más con su santo espíritu vamos a alabar al rey, vamos a alabar al rey, vamos a alabar al rey toda rodilla se doblará, y toda lengua comenzará toda rodilla se doblará, y toda lengua comenzará que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Salvador que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Salvador en esta reunión Cristo está, pues en la prometida está donde los o tres en mi nombre estés ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré y yo lo siento en mí, aleluya, yo lo siento en mí, gloria a Dios tanto espíritu me hace cantar En esta reunión Cristo está, pues Él ha prometido estar, donde los protes de mi nombre estén, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Aleluya, gloria a Dios. Está fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Y está cayendo, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Santo, 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 mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. Santo, 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 mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. Un día orando, le dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barroso. Molde a mi vida, a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la serpestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Aleluya, bendito sea su nombre, Señor. La gloria y la honra sea para usted, mi rey amado. Bendito sea su nombre, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, que nos permites alabarte, Señor Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos, en esta preciosa mañana. Amén. 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 más, ¿verdad? Yo siempre así digo, este es mi decir, hermano, cuando hablamos de que Dios nos bendiga más, porque siempre el Señor nos está bendiciendo, ¿verdad? Si nosotros decimos que no seríamos ingratos, ¿verdad? Porque dice que por Él vivimos y por Él nos movemos, hermano, ¿verdad? Y que Él es el que ha tenido cuidado de nosotros hasta acá. Así es que Dios bendiga a nuestra hermana y a toda su casa, su familia, ¿verdad? Sus hijos, su esposo, ¿verdad? Así es que bendiciones, mi hermana, ¿verdad? Por ayudarlos a recriar nuestras extrañas, ¿verdad? Con la alabanza, ¿verdad? Bonitas alabanzas que nuestra hermana cantó, ¿verdad? El grande amor que nuestro Dios tiene para con cada uno de nosotros, mis hermanos, ¿verdad? Así es que así mismo estamos dando las gracias, ¿verdad? A nuestro hermano Andrés, que siempre está acá, ¿verdad? Él es el que nos motiva a algunos de nosotros también, ¿verdad? Si sabemos que Dios primeramente es el que los motiva, ¿verdad? Pero también en la Escritura nos dice, como decía Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo, ¿verdad? Vea el esfuerzo que estos hombres pusieron, hermano, el empeño, ¿verdad? Para ocuparse de las cosas del Señor y pues lo vemos reflejado también en nuestro hermano que se esfuerza cada día, ¿verdad? En exaltar a nuestro Dios y en servirlos de bendición a nosotros. Es que bendiciones a nuestro hermano, Dios les pague, ¿verdad? Con bendiciones el Señor. Sin dudas, hermano, así mismo estamos dando las gracias, ¿verdad? A nuestro hermano Daniel que ha traído la palabra del Señor, hermano, y voy a leer esa escritura donde él leyó, hermano, que es San Juan, del capítulo 1, versículo, si no me equivoco, hermano, del 6 en delante, vea, y dice la palabra del Señor acá, mis hermanos, fue un hombre enviado, dice, de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Bueno, ya sabemos la historia, ¿verdad? Un hombre muy elocuente, muy sagaz, muy esforzado, hermano, de parte del Señor. El Señor prepara los mejores elementos, ¿verdad? Yo siempre he dicho de que hay algunos que son elegidos de parte del Señor para bendecir, vea, a su pueblo y para también cumplir, hermano, su ministerio que el Señor quiere, ¿verdad? Reunir todas las gentes, hermano, y salvarnos, ¿verdad? Así es que toda la gloria y toda la honra sea siempre para el Señor, ¿verdad? Sin antes dar las gracias también a nuestros hermanos, hermano, ¿verdad? Esto es justo, esto es necesario hacerlo nosotros, aunque no andamos buscando, no es ese el propósito. Dice que siempre seguimos siendo siervos inútiles, ¿verdad? En la obra del Señor, hermano, y que no esperemos nosotros pues halagos, hermano, pero la obligación de los líderes, de los encargados, hermano, es de que reconozcan pues a los que hacen el trabajo, de los que colaboran, de los que los esfuerzan, de los que los ayudan, hermano, para que sigamos nosotros, vea, el camino del Señor, vea, si es que esto es necesario hacerlo, hermano, ¿verdad? Con esto ningún líder se hace menos con dar las gracias a los hermanos, eso es lo que se debe de hacer, si esto lo practican, hermano, las mejores compañías y donde tienen buenos administradores, hermano, y es donde más produce la gente, donde la gente está, que le reconocen, ¿verdad? El esfuerzo que ellos hacen, el empeño, mis hermanos, y así también nosotros reconocemos pues los hermanos que Dios, ¿verdad? Les da la gracia para poder comunicar y servirnos de bendición a nosotros. Es que Dios me bendiga de una manera especial, ¿verdad? A nuestro hermano Daniel, hermano, ¿verdad? Que nos ha traído este mensaje precioso, hermano, donde dice que el tema del mensaje fue, hermanos, enviados a testificar del poder y del amor, dice, de Dios, hermano, bueno, pues, la verdad es que debemos de hacerlo, hermano, y con gozo y con regocijo, ¿verdad? Así como lo dice allá en Eclesiastes, hermano, porque nosotros, dice, que no miremos, hermano, porque el que mira el viento, dice, las nubes, o sea, las señales, ¿verdad? Este, no va a poder sembrar, ¿me entiendes? Va a ser el Señor. Espera, hermano, que nosotros en realidad no sabemos cómo es que el Señor trabaja, dice, que como nosotros no lo sabemos, hermano, así como en el vientre, dice, la mujer se crían los huesos, dice, ¿verdad? De las criaturas, hermano, pues, así de igual manera, el Señor, hermano, espera que nosotros por la mañana, dice, por la tarde, sembremos, dice, ¿verdad? Ese pan, hermano, esa palabra del Señor, ¿para qué, hermano? Para que fructifique, para que traiga bendición, para que traiga salvación. Así es que esa es la obligación de nosotros, hermano, de exaltar, de honrar a nuestro Dios, hermano, todo se debe hacer, dice, para gloria y honra de nuestro Dios, ¿verdad? Así es que allá del que no sabe hacer el trabajo, ¿verdad? Yo incluso predicaba un día de esto, de que debemos ya dar testimonio, ¿me entiendes? El testimonio cuenta más y aún más que las palabras que nosotros podemos decir, ¿verdad? La limpieza que nosotros tengamos cuenta, hermano, ¿verdad? Hace estragos, ¿verdad? La gente se pregunta qué tienen estos hombres, que estas mujeres, ¿me entiendes? Cuando dan buen testimonio, ¿me entiendes? Que son diferentes, ¿verdad? Y eso les llama la atención, hermano, y quieren, y es cuando haya uno gracia delante de la gente para poder recibir la palabra del Señor. Así es que el Señor bendiga a nuestro hermano por la motivación, ¿verdad? Por la exaltación a nuestro Dios, hermano, que es el propósito principal siempre, que nosotros exaltemos, que presentemos a nuestro Dios, aleluya, tal como Él es. No estamos exagerando las palabras que nosotros podemos decir, son muy pequeñas, hermano, para el Dios grande que nosotros tenemos en todas las áreas donde querramos nosotros predicar de nuestro Dios, hermano. Él es exaltado, aleluya, porque no hay nadie como Él, único, ¿me entiendes? Aquí no hay nadie que se parezca, aleluya, en ninguna manera, porque solamente hay un solo Dios, ¿verdad? Así es que bendiciones, mis hermanos, a cada uno y vamos a hacer una oración para quedar despedidos en esta madrugada preciosa, ¿verdad? Oremosle al Señor, hermano, con todo nuestro corazón y una vez más, Dios bendiga a nuestro hermano, ¿verdad? Que trajo la palabra del Señor, ¿verdad? Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, venimos, Señor Jesús, aleluya, en esta madrugada, una vez más, Padre Santo, aleluya, dándote las gracias, Señor, dándote el reconocimiento, Dios mío, aleluya, porque eres único, Señor. No hay nadie, Padre Santo, aleluya, como tú, Señor. Señor, ayúdanos, Padre, aleluya, Dios mío, a reconocerte, a tenerte, Padre Santo, aleluya, Dios mío, no solamente en nuestra memoria, sino en nuestro corazón, Padre Santo, aleluya, y que nada hagamos, Señor Jesús. Dios mío, como tu palabra lo dice, Señor, por contiendo, por vanagloria, sino todo en humildad, Padre Santo, aleluya, para que tú seas exaltado, mi Dios, para que tú seas, Padre Santo, aleluya, Dios mío, el que hagan la obra, que puedan ver, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, tu gracia, Padre, los que no te conocen, Señor, ayúdalos y úsalos a nosotros como instrumentos, Padre Santo, aleluya, de salvación, como instrumentos de bendición, Padre Santo, aleluya, donde tú seas, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, honrado, bendecido, Padre Santo, aleluya, Dios mío, por todos aquellos, Padre Santo, aleluya, quienes le exponemos tu palabra, Padre, úsalos, Padre Santo, aleluya, Dios mío, como instrumentos de salvación, Señor Jesús, aleluya, en el nombre de Jesús, aleluya, venimos declarando, Padre, bendiciones, Señor, sobre nuestras vidas, Padre Santo, ayúdalos a ser humildes, ayúdalos, Padre, que seas tú el que cada día, Señor Jesús, aleluya, crezca en nosotros, aleluya, danos que con humildad, Padre Santo, aleluya, Dios mío, con ese reconocimiento, que tú quieres, Padre Santo, que nosotros tengamos, Señor, que nos olvidemos, Padre Santo, aleluya, del hombre, Señor Jesús, exterior de ese hombre, Padre Santo, aleluya, Dios mío, que nada, Señor Jesús, aleluya, tenemos nosotros de que gloriarlos, Padre, gracias, Señor, porque has quitado, Padre Santo, esa venda, gracias, porque has dado, Padre Santo, a nuestro intelecto, esa sabiduría, Padre Santo, aleluya, Dios mío, como debemos de comportarlos, como debemos, Padre Santo, aleluya, de ir creciendo en tus caminos, Padre Santo, aleluya, con humildad, con reconocimiento, Padre Santo, aleluya, con amor, Señor Jesús, con paciencia, Padre, amándolos unos con los otros, perdonándolos unos con los otros, Padre, venimos, aleluya, en esta hora, Señor Jesús, aleluya, pidiéndote, Señor, que te hagas presente, tú, Padre Santo, aleluya, y en cada necesidad, Padre Santo, aleluya, Dios mío, que los hermanos, Padre Santo, la hermana, pueda tener, Señor Jesús, en su hogar, en su casa, Padre Santo, aleluya, con algún familiar, Santo, venimos clamando, Señor Jesús, misericordia, venimos clamando, Padre Santo, aleluya, el que todo lo puede, Señor, venimos pidiendo, Padre Santo, aleluya, que te hagas presente, Señor Jesús, allí, Padre, donde hay aflicción, donde hay tribulación, donde hay necesidad, Padre Santo, aleluya, exáltate, Cristo, de poder, aleluya, porque solamente tú, Señor, eres grande, solamente tú eres elevado, solamente tú haces cosas maravillosas, Padre Santo, milagrosas, Señor, extiende tu mano de poder, Padre Santo, aleluya, Dios mío, y que las almas sean restauradas, que las almas sean ganadas, Padre Santo, todo aquello que está no lleno, tu palabra, Padre Santo, aleluya, que puedan ellos, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, recibirte, Padre, usa a nuestros hermanos, que se ocupan de hablar tu palabra, que andan, Padre Santo, exponiendo, Señor Jesús, aleluya, este reino, Padre Santo, aleluya, y su justicia, Señor, a los útiles, Padre Santo, aleluya, para bendición, donde la bendición se pueda ver, Padre Santo, aleluya, Dios mío, úsalos, Padre, aleluya, Dios mío, danos gracia, danos entendimiento, Señor Jesús, aleluya, para que así, Señor Jesús, podamos exponer, Padre Santo, yo sé que no es del que siembra, ni del que riega, Padre, pero también necesitamos sembrar esa palabra, pero también necesitamos ir, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, a llevar, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, de esa semilla, Padre, aleluya, que es enviada, Señor, con el fin, Padre Santo, aleluya, Dios mío, que las almas se salven, Señor, muchas gracias porque nos permitiste poder estar delante de tu presencia, Señor, te pedimos, aleluya, Dios mío, que esa palabra, Padre, predicada, que esa palabra, Señor, enviada en esta madrugada, nos sirva de bendición, Padre Santo, ayúdanos a estimarla, Padre Santo, ayúdanos a ponerla en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra manera de vivir, Padre Santo, cada día, Señor, danos de tu gracia, necesitamos, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, que tu gracia, Señor, esté en nosotros, Padre, para poder servir de bendición a otros, aleluya, a nuestros hermanos, Padre, en el nombre de Jesús, aleluya, Dios mío, muchas gracias, porque nos permitiste poder estar delante de tu presencia, que tu nombre sea sumamente alabado, glorificado, Padre Santo, aleluya, en todo lo que hagamos en este día, Padre Santo, aleluya, que lleve, Señor, ofrenda a tu nombre, Padre Santo, aleluya, muchas gracias, sé con cada uno de nuestros hermanos, Padre Santo, aleluya, donde quiera, que nos encontremos, llévanos, aleluya, Dios mío, hacer lo que hacer en este día, Padre, aleluya, que podamos regresar con nuestra familia, en el nombre de Jesús, aleluya, te lo pedimos todo, mi Dios, aleluya, gracias, muchas gracias, Cristo, muchas gracias, amén y amén, mis hermanos, y puede despedirse de sus hermanos, aleluya, el que desee, en el nombre de Jesús, bendiciones a cada uno. ¡Gracias!